Hola, ¿qué tal mis amigos? No quería quedarme sin realmente dar una opinión acerca de esta llamada ley humanitaria y qué tan humanitaria realmente llega a ser. Más bien, yo consideraría que es una ley deshumanitaria. Si te das cuenta, los compromisos que estamos teniendo con esta ley en cuanto a lo laboral son de hasta cuatro años de una reducción de la jornada de trabajo y también de los ingresos porque el sueldo va a amenorarse durante este periodo de tiempo para aquellas empresas que se hayan acogido a la ley humanitaria. Pero, ¿por qué se llama humanitaria? Porque supuestamente, como ciudadano, te conviene en una serie de beneficios que te va a dar. ¿Cuáles son esos beneficios? Te estarás preguntando. Por ejemplo, la no suspensión por impagos en los colegios particulares o escuelas particulares. No podrán suspender a tus hijos por quedar impagos durante el periodo de estado de excepción. El periodo de estado de excepción apenas va a durar, creo que son 60 y 15 días más. Está por acabarse el periodo de estado de excepción, a menos de que lo extiendan un poco más. Pero estamos hablando de que por tres meses o cuatro meses te vas a comprometer por hasta cuatro años. Me parece demasiado. Ahora, ¿qué otra cosa supuestamente es humanitaria? Bueno, no desalojar a los inquilinos que están teniendo deudas durante este periodo de tiempo. Y estas personas, para llegar a algún acuerdo, deberán pagar al menos el 20% de la deuda que estén manteniendo con sus arrendatarios. Bueno, y también deberán llegar de todas formas a acuerdos. No es que se condona con el 20% de la deuda, sino que deberán llegar a acuerdos. Y también esto aplica para las personas que riendan locales comerciales. Ellos deberán pagar hasta el 30% y deberán llegar a acuerdos para pagar lo que siguen debiendo. No es que se condona por si acaso. Número 5. El no incremento de servicios básicos, internet y telefónicos. Yo creo que está injustificado y además las tarifas no deberían subir. O sea, no hace falta ponerlo dentro de la ley. ¿Para qué fingir que es humanitario cuando creo que es el procedimiento más común y normal que debe hacerse en este caso? El número 6. Rebajan el costo de electricidad por el 10%. Tú dices, oh, bueno, voy a cobrarme el 10% menos durante cuatro años o de forma indefinida. No, mi amigo. El 10% tan solo para los meses de marzo, abril, mayo y junio. Y hasta ahí, de ahí para allá, el cobro es normal de la tarifa. ¿Qué también hay de humanitario en esta ley? La prohibición de las terminaciones de pólizas no podrá ser por impagos de hasta tres meses consecutivos. Es decir, que si tú no has estado pagando tus pólizas durante tres meses consecutivos, en el cuarto mes ya podrán ser finiquitadas, terminadas, por no estar cumpliendo con tus pagos. Simplemente es un compromiso de esperarte hasta tres meses seguidos. Pero igual, solo es hasta tres meses seguidos. Número 8. La extensión de la cobertura del IES por 60 días adicionales. Bueno, no le veo lo humanitario, no le veo lo sobresaliente a este tipo de artículos que se han aprobado. El 9. Facilidades de pago de la seguridad social de empresas por los meses de abril, mayo y junio. Sin intereses. Bueno, esto no te beneficia a ti, les benefician las empresas. Es verdad. Hay pequeñas empresas que tienen que hacer aportaciones y lo cual me parece correcto. No tendrían que cobrarles intereses. Ok, estamos bien en ese aspecto. No sé, no le veo lo necesario de agregarle un artículo y ponerle el título de humanitario. Número 10. Créditos productivos con periodos de gracia. Amplios plazos, los créditos, intereses bajos. Es decir, van las personas que vayan a las empresas o personas que tengan negocios y desean adquirir un crédito, van a poder acceder a intereses bajos, periodos de tiempo más largos y incluidos meses de gracia. O sea, este tipo de compromisos en cambio tienen beneficios más amplios que los otros. O sea, los otros que te he estado hablando, que son los humanitarios, que están bien, que tú dices, bueno, como ciudadano común me voy a ver beneficiado realmente, no duran apenas ni 60 días. Ese es el gran beneficio. Y te comprometen a 4 años en lo laboral. ¿Cuál es el número 11? La revisión por parte del gobierno de las tasas de intereses en los créditos. Revisión. No habla de que va a haber una disminución, sino una revisión. O sea, puede ser, vamos a ver de cuánto es realmente. Y las tasas de intereses ya se está aplicando en el artículo anterior. ¿Por qué? Van a ofrecer créditos con intereses más bajos. El número 12. Reprogramar pagos de créditos. No se te condonan deudas. A ti no. Vamos a reprogramar los créditos. Es decir, igual sigues debiendo, que es lo normal. Si sacaste algo, si estás debiendo dinero, tienes que pagarlo. Al final del día es como debe ser. No tienen por qué condonártelo. Pero no fijamos que esto tiene algo de humanitario. Creo que es un acuerdo común al cual deben llegar las empresas. Pero lo han metido dentro de esta llamada ley humanitaria para realmente hacer sobresalir algo que no es. Porque en el fondo simplemente es un compromiso para los trabajadores de hasta 4 años. Algo que las empresas han venido buscando. La reducción de la jornada laboral y la reducción del salario básico. Porque el salario básico va a pasar de 400 a casi 300, 300 y algo. Estamos hablando de una disminución grande. Que muchas personas subsisten de este beneficio. Y no es posible que el gobierno nos embauque de esa forma queriendo pintar algo de humanitario cuando no tiene nada que ver. Si te das cuenta, los beneficios para el común apenas llegan a 60 días. Pero los compromisos que adquieres por esto son a 4 años. Es demasiado tiempo. Demasiado tiempo percibiendo un salario mísero. Porque las empresas así han decidido. Otra de las cosas que tiene esta llamada ley humanitaria es no cobrarán multas e intereses por la matriculación vehicular para aquellos vehículos que ya no hayan sido matriculados durante este periodo de tiempo que estuvo la cuarentena. Yo creo que es lo más normal. No deberían cobrarlo porque muchas personas no han acudido a la matriculación no porque no quieran. Simplemente ha sido una cuestión excepcional. Y todo el mundo ha estado paralizado desde la misma ATM. ¿Cómo puedes ir a matricular tu carro si no están atendiendo? Es fácil. Otra de las cosas que aplica aquí dice el gobierno fijará el precio de la canasta básica hasta final del 2020. Pero amigo, vamos a ver cuánto tiempo dura esto. Porque también recuerda que la eliminación del subsidio a los combustibles sí tiene un impacto en los precios de los productos en el mercado. Ahorita no podemos decir cuánto puede ser. Es mera especulación, pero la va a haber. Ahora imagínate, será una cuestión realmente manejable porque este gobierno se maneja bajo el libre mercado. Yo no he visto controlar los precios de parte del gobierno jamás. No se han miscuido en ese asunto. Así que no creo que lo vayan a hacer tampoco ahora. Lo que trato de decirte en este video, al menos, es que la ley humanitaria no tiene nada de humanitario si te das cuenta. Los beneficios no superan los compromisos que estás adquiriendo porque son mayores comprometerte a cuatro años de un salario tan bajo y tan mísero. Y no porque tú no quieras trabajar. Porque todos queremos trabajar, todos queremos progresar, todos queremos seguir realizando nuestras actividades. Pero aún así siento que se han aprovechado de nosotros y nos están vendiendo algo que no es. ¿Te imaginas? ¿Humanitario esto? ¿Te parece? No sé. No sé. Yo no le veo nada. Si de repente a ti te parece humanitario y quieres dejar tus opiniones, estaré presto para poder verlas. Te agradezco por la atención brindada. Y bueno, espero te haya servido de algo este video. Gracias. 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 Gracias.